Muy buenas noches, queridos amigos, les habla Marita Calderón, directora clínica del Instituto Latinoamericano del Comportamiento. Hoy les agradezco mucho su interés, los estamos viendo en el Facebook, hemos visto el interés por el tema que hoy día vamos a presentar. Ustedes saben que una vez al mes, los últimos lunes de cada mes, hemos tratado de tener una reunión, una apertura con todos los que nos siguen. El tema de hoy es un tema muy interesante y como ustedes nos habrán visto este año hemos querido intensificar mucho sobre el trastorno con déficit de atención y a partir de este trastorno vamos a ver las comorbilidades. Hoy día iniciamos a hablar una de las más importantes, el mayor porcentaje que se ve con este trastorno es el trastorno negativista y desafiante o también trastorno oposicionista y desafiante. Es un tema controversial, un tema delicado, un tema preocupante, un tema que muchos padres preguntan qué es esto, qué hago, lo llevo al médico, lo castigo y por eso que hoy día vamos a trabajar directamente con preguntas que nos podrían hacer ustedes para que conozcan un poco sobre este trastorno. Este trastorno es muy común en los niños y también los adolescentes sin negar que vamos a encontrar adultos que también lo presentan. Obviamente cuando ya trabajamos con adultos tenemos lo que nosotros le llamamos y ustedes van a ir aprendiendo poco a poco conforme vamos dando nuestras instrucciones, nuestras capacitaciones, nuestros avisos en el Facebook que es una comorbilidad. Una comorbilidad es un trastorno asociado, es un trastorno que acompaña a otras personas, perdón, a otros trastornos, ¿no? Entonces se le llama comórbido porque va acompañándonos, va junto con otros trastornos. A veces hay varios, sí, hay varios. Buenas noches Colombia, qué bien, qué bien que nos están viendo desde Colombia, también tenemos amigos de Ecuador, Perú, qué bien, qué gusto, qué gusto, México, qué gusto, qué gusto. ¿Cuándo volveré a México? Lo primero que he dicho es a la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a comenzar a hablar del trastorno negativista desafiante. Comenzaremos con nuestra primera diapositiva para ir poco a poco explicándoles el contexto de este trastorno tan controversial, tan preocupante y yo les agradecería bastante que vayan haciendo preguntas. Vayan haciendo preguntas porque esto es algo para los profesores, para los padres, para muchas personas que podríamos decir antiguamente es un niño muy malcriado. Ahora vamos a ver esas diferencias. Muy bien, entonces comencemos con nuestra siguiente diapositiva. El trastorno negativista desafiante o posicionista desafiante pertenece a un rubro que se llama trastorno de conducta disruptiva. En el trastorno de conducta disruptiva vamos a encontrar tres conductas que vamos a estudiar, ¿no? Pero hoy día solamente nos vamos a dedicar al trastorno oposicionista desafiante. Dentro del trastorno de conducta disruptiva vamos a encontrar también el trastorno de conducta que no es lo mismo que hablar de un problema de conducta y del trastorno explosivo intermitente. Hoy día, como repito, vamos a hablar del trastorno oposicionista desafiante, pero es importante que ustedes sepan que esto forma parte de un trastorno mayor, un trastorno más grande, siempre relacionados a la conducta. La siguiente diapositiva a ver qué es entonces el trastorno negativista desafiante o el trastorno oposicionista desafiante. Se caracteriza por un patrón de acciones conductuales. ¿Qué significa? Que vamos a ver constantemente, continuamente, repetidamente estas mismas conductas, estas mismas acciones. Es decir, son persistentes, son impulsivas, son destructivas, son conductas hostiles, son conductas de rechazo, son conductas de irritabilidad. Muchas veces acompañado con grito, con llanto, con berrinches, con patalentas. Y la pregunta sería, ¿esto es normal? ¿Desde qué edad lo podemos ver? Los padres cuando llevan a consulta a sus hijos, normalmente la primera preocupación que siempre han tenido es la conducta. Y los maestros también lo observan. Y es uno de los mayores síntomas o indicadores de búsqueda de ayuda. Primero al psicólogo, cuando estábamos en la época presencial, el colegio nos daba la primera llamada de atención, nos avisaba. Padres que a veces entendían que sí existía, pero era la magnitud que el profesor lo podía describir. Hoy en pandemia, obviamente estas conductas se tienen que haber intensificado. Y es por eso que en la actualidad llaman, buscan ayuda, porque no se entiende qué le está pasando. Principalmente al niño preadolescente, adolescente, pero también a los niños muy pequeñitos, a los preescolares, escolares. Entonces, veamos lo que sigue. Toda conducta de irritabilidad y oposición y no obediencia es un trastorno negativista desafiante. Es lo primero que nos preocuparían los padres, ¿no? Porque a veces tenemos a una mamá muy preocupada que va en la búsqueda de la ayuda psicológica o de la ayuda de un médico neurólogo o de la ayuda de una profesora. Pero a veces tenemos un papá que no cree que esto puede existir y que peor lo llamemos trastorno. Entonces ahí viene, esto se podemos corregir con un palmazo, con un grito. Antiguamente a mí me corregían, no pasa nada si yo le pego a mi hijo y no tiene ningún trauma, así corregí a mi hijo antes, miren a mí me corrigieron así y no me pasa nada. Vamos a ver que toda conducta nos va a llamar la atención cuando es persistente. Ahí es donde tenemos que preocuparnos cuando es repetitiva, es persistente, se mantiene por un buen tiempo y además va a entrar a distorsionar una dinámica familiar. Entonces, si mi hijo pequeño es irritable, berrinchoso, patalitud, me va a decir que no, ¿ya tiene ese trastorno? No. Vamos a mirar entonces cuáles son las características que nosotros o los padres, los cuidadores y ahora que los padres están en casa, ahora que los padres están todos juntos en una forma, en una parte familiar que a propósito de esta pandemia creo que es lo más positivo que tenemos es estar todos juntos, van a observar este tipo de conductas. Vamos a ver entonces cuál será la siguiente pregunta. ¿Qué debo observar? Es la primera pregunta que nos pueden hacer los padres. Entonces, ¿qué tengo que observar yo para saber si mi hijo pertenece a este trastorno y poder buscar una ayuda determinante? La conducta debe mantenerse más de seis meses. Debe presentarse en diferentes situaciones y ante diversas personas. No solamente, no solamente se debe de presentar con la mano, también se puede presentar con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los amigos y en diferentes lugares. Obviamente en este momento que estamos casi todos reunidos en nuestra casa, posiblemente la interacción se va a dar más con la familia. Entonces van a venir muchas preguntas. ¿Es que esto ha aparecido ahora en la pandemia? ¿Que la pandemia ha incentivado, creado y es la causal de este trastorno? Miremos entonces lo que continúa y lo iremos repudiando. ¿Qué características entonces tengo que observar yo en mi hijo? Miren que lo primero que decimos es debe mantenerse más de seis meses. Si alguno de ustedes está pensando en que su hijo podría tener este trastorno, entonces pongámonos en dos etapas de nuestra vida. En antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Fijémonos en el antes de la pandemia. ¿Mi hijo tenía, pierde la calma con facilidad? ¿Se molesta con facilidad? ¿Se enfada y se siente resentido? ¿Discute a menudo con la autoridad? En estos casos, los padres, los abuelos y en la parte presencial también puede discutir con los profesores. ¿Desafía o rechaza satisfacer las peticiones o cumplir las normas solicitadas por la autoridad? ¿Culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento? ¿Puede llegar a ser vengativo? ¿Tendencia al aburrimiento e irritabilidad con otros? Vamos a ir explicando entonces a qué se refiere todo eso. Retrocedemos la diapositiva anterior, por favor. Muchas gracias. A menudo pierden la calma. Los chicos, cuando nosotros les pedimos algo o les quitamos, les decimos que paren de jugar principalmente los videojuegos. Estamos hablando antes de la pandemia, por favor. Y lo vamos a comparar con ahora en la pandemia. Pierden la calma fácilmente si les pedimos algo, gritan. Y esto a su vez los molesta a respondernos irónicamente, hostilmente. Cuando ellos fracasan, por ejemplo, ante un examen, ante un juego, el partido, los amigos que no los invitaron, ahora los videojuegos que los chicos se reúnen para jugar. Y no fue llamado al grupo. Se resiente y se enfada y se siente muy resentido porque no está comprometido en esto. Obviamente también van a haber otros síntomas, como la frustración, la ansiedad. Cuando los padres quieren poner una norma, repetir nuevamente la orden, ¿qué hacen? Discuten. Se enfrentan. Y desafían. En otra diapositiva vamos a mirar después las fases, pero vamos a terminar de explicar esto. Estos son los típicos chicos en que dicen un ratito, ya voy, y van levantando la voz y gritan. Y si los padres se ponen al costado de ellos o no gritan, les levantan también la voz y entran en una discusión buscando el poderío de quién tiene la autoridad. Obviamente cuando algo les sale mal o se frustran y no han podido lograr lo que ellos habían planificado o pensado, le van a echar la culpa a lo primero que tengan, al hermano que pasó por ahí, la mamá que no le hizo caso, que no se acordó de la tarea, que no se puso las cosas en el escritorio para que hagan sus exámenes y se ponen muy enfadados. Y en casos bastante ya graves se pueden vengar haciéndole daño a los hermanitos menores en algunos casos o rompiendo cosas, tirando cosas, insultando. Y obviamente, como estos chicos necesitan constantemente estar en acciones de placer inmediata, si no tienen nada que hacer ahora, mucho menos que todo es electrónico, entran en estado de aburrimiento. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo me debo de preocupar? Ya miramos las características, muchos estarán pensando, sí, tiene algunas, otros tienen todas. Basta que tenga cuatro o cinco de estos síntomas y más de seis meses, ya tenemos que tener una llamada de atención, un interrogante. ¿Qué es lo que me debe de importar además de este trastorno, de esta conducta, que va a afectar a la dinámica familiar? Obviamente, van a haber discusiones constantes sobre quién tiene la culpa de no poner adecuadamente las reglas, o quién cede con facilidad, o que los padres, los papás principalmente, que también pueden ser irritables, los gritan, los amenazan, los castigan, se insultan, y la familia comienza a degradarse. Además, estos chicos, si nos vamos a la parte presencial, pocos amigos van a tener porque pierden el control, quieren cambiar las reglas del juego, o se molestan si no ganan, y entonces a veces los chicos no los invitan porque no les agradan. Y, obviamente, si tenemos un chico que se frustra con facilidad, tiene berrinches, es irritable, es explosivo, posiblemente, también tenga, vaya esto a incidir en su rendimiento académico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un fracaso escalar, no tienen buenas notas, esto mortifica a los padres y comienza a trastocarse toda nuestra dinámica familiar, inclusive en la actualidad. Se nota, pues, y ustedes creo que se dan cuenta, que la mayoría de los jovencitos apagan las pantallas porque no les agrada que sean vistos. Los profesores, muchos colegios han puesto en estos momentos una norma que las videocámaras deben hacer prendidas para observarlo. Y esto más ocurre en los adolescentes, ¿no? No les gusta que los miren, menos en las clases de educación física, se sienten muy mal que los estén observando. Y cuando los profesores hacen ahora a través del Zoom los grupos sociales para poder trabajar, pueden haber también estas conductas de irritabilidad. En el sentido de que no funcionan con las reglas que les mandó el grupo, no siguen las órdenes que dice el líder del grupo, no atendieron las órdenes del profesor, se molestan porque no se hacen las cosas como ellos quieren, o simplemente no trabajan. La siguiente diapositiva. ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son las causas? Cuando nosotros, los psicólogos, inclusive los médicos, neurólogos y psiquiatras infantiles y de adolescencia, escuchan a estas familias, no es raro encontrar estas diferencias de la pareja en que uno de ellos le echa la culpa a la familia de una otra persona, ¿no? Puede ser la esposa al esposo o viceversa, y buscan causales familiares, buscan tu familia fue, tu hermano es así, tu mamá, tu papá, etcétera, ¿no? Yo lo único que les digo acá es una cuestión de echar la culpa a nadie. Esto tiene un fondo. En las investigaciones, no hay causas muy bien definidas, pero se sabe en la actualidad que el 50% es una heredabilidad. ¿De qué? De la irritabilidad. O sea, hablamos también de la parte temperamental, de lo terco que pueden ser estos chicos y de lo hiriente que pueden ser estos chicos. Estamos hablando del temperamento. Entonces, el 50% es una condición que pueden traer estos chicos, pero el otro 50% lo da la parte ambiental. Nunca podemos echarle la culpa a todo lo genético. No es porque en mi familia existe cierta hermanos, cuñados, primos que tienen estas características de que mi hijo va a ser así. pero la parte ambiental es como una estimulación a lo que está dentro de la persona pueda comenzar a crecer, si lo podemos llamar así. ¿Qué influye entonces? Van a influir dos cosas muy importantes que también los investigadores están en un proceso de estudio porque ese es un trastorno muy común últimamente en la juventud. Vamos entonces a mirar que influyen los estilos de crianza y los factores ambientales. Podríamos llamar la violencia, podríamos llamar familias disfuncionales, podríamos llamar también la parte socioeconómica, el ambiente mismo social puede influenciar en el desarrollo de estas características. Pasamos a la siguiente. Este trastorno es un trastorno que en forma particular lo vengo estudiando hace muchísimos años en mi profesión puesto que llama la atención cuando llega la consulta un niño con problemas de conducta y que después de hacer una evaluación diferencial también podemos encontrar un trastorno con déficit tensional e hiperactividad. Pero, ¿a dónde van siempre los padres en la búsqueda de ayuda? Es por la conducta, es por la desobediencia, es por la pataleta, la forma tan irónica de responder, la agresión verbal que pueden llegar a tener. Muchos padres dicen nosotros no lo hemos creado así, nosotros no hemos creado nuestros hijos de esta manera, ¿por qué tiene ese vocabulario? ¿dónde lo aprendió? Y le podemos echar la culpa a todo, al YouTube, al Internet, a los compañeros, a los amigos, a los parientes, al papá, la mamá, la abuelita, pero esto también tiene una evolución. Fuera de tener una base de heredabilidad, entra la crianza como habíamos dicho, entonces acá muchos se van a identificar. la primera fase que yo siempre la llamo así es del niño lindo, precioso, amoroso, es una ricura cuando uno le pregunta a los papás, ¿y obedece su hijo? Sí, por supuesto, pero ¿cuántas veces le tiene que decir usted una orden? Ah, no, pues claro, varias, ¿no? Cuatro, cinco, hay hasta diez veces, no, pero al final obedece, es muy lindo, muy lindo, muy sonriente. es cuando el niño nos dice, anda lávate los dientes un ratito, hijito, por favor, anda lávate los dientes y ya voy, o lávate las manos o apaga el juego, un ratito, un ratito, un ratito, y a veces los padres obviamente se olvidan de este ratito y siguen haciendo sus cosas y el ratito se convirtió en un rato muy largo y los chicos lo saben. pero como el niño dice un ratito y después se ríe y la mamá le hace cosquillas y le bromea y lo llevan a lavarse los dientes o lo llevan a comer o lo llevan a dormir, es una conducta pasiva. Pero, ¿qué hizo el niño ante las órdenes? Dijo un ratito. O en los adolescentes es hijito, ¿puedes hacer esto? No. La primera palabra que van a decir es no, por eso se llama negativista y se oponen a hacer las cosas, ¿no? Pero como lo hacen con una sonrisa, con mucho amor, después vienen, abrazan, besan y hay muchos engreimientos, es un niño niño. Ellos ignoran este pedido, al final no cumplen con las órdenes o si las cumplen, las cumplen después de diez veces de verse el pedido. Hasta ese momento tenemos una conducta pasiva, es una desobediencia pasiva. No sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué momento este niño hermoso, maravilloso, rellón, travieso, también hay en las niñas, aunque se presenten menos, probabilidades, un día tenemos un monstruito. Es lo que dicen los padres. no sé qué pasó, se transformó, mi hijo no era así, mi hija no era así, era una señorita, una belleza, una princesita, pero ahora nos enfrenta, se niega rotundamente a escucharnos, la hemos o lo hemos castigado quitándole los juegos o los juguetes o las películas, pero igual no le importa. Ya no saben qué quitarles, no saben cómo castigarlos. Cuando esta conducta se vuelve un desafío es cuando le dicen a los padres quítame pues, quítame, quítame, quiere quitarme, quita, quiere castigarme, castígame, pero no lo voy a hacer. Entramos entonces a la parte activa de este trastorno, que es la desafiante. Te desafío, ¿no? Es vamos a ver quién gana, tú o yo. Entonces volvemos de nuevo a una búsqueda de poderes. Entonces acá el niño se niega a obedecer, nos contesta mal, se resiste obviamente con mucha mayor fuerza a la autoridad y hace lo contrario a lo que se le pide. Y es ahí donde los padres recién se percatan que algo mal está sucediendo. Las madres más ansiosas se preocupan más, lloran más, cuál será el futuro de este niño. Y los padres más explosivos o las madres también explosivas le dirán no sabes lo que va a pasar en el futuro, te vas a convertir en un delincuente, de esa manera no vas a conseguir nada en la vida. Es formas de crianza que fueron aprendidas. vamos a pasar a la siguiente. Este cuadro que es antiguo, siempre me encantó ponerlo en las conferencias sobre este tema. Acá está claramente cómo se enlaza, cómo se arma una conducta negativista de esa gente. y vamos a ver el padre da una orden y la opción es o te obedezco o no te obedezco. Entonces, si te obedezco no pasa nada y dice no hay elogio y si no te obedezco entonces se repite la orden. se repite una, se repite dos, se repite tres hasta siete veces y es un no. Puede también que sea un sí, el niño va refunfuñando pero lo hace. Igual el niño no se siente que a nadie le interesa si lo hizo bien o mal, simplemente fue, hizo las cosas, no importaba la calidad de la ejecución de la conducta sino hacerlo nada más. y si no merece entonces ¿qué cosa pasa? Se vuelve a repetir la conducta pero como ya padre o madre se siente saturado, cansado, molesto comienza a levantar la voz y comienzan las amenazas. No te, no vas a salir cuando podíamos hacerlo, no vas a jugar, te apaga el televisor, te lo quito una semana, te lo quito un mes, no vas a jugar nunca, el play se decomisa, etcétera. Amenazas. A veces se amenaza y se repite, así como se repite la orden, se repite la orden más la amenaza, una, dos, tres, o muchas veces, si bajo la amenaza el chico reconfuñando va, no pasa nada y si no obedece, los padres pierden el control y aquí ingresa ya la agresión, ya sea la agresión verbal, ya sea la agresión física, ¿no? Y supongamos que a sí mismo no lo haga, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos reforzado toda esta cadena de conductas, de acciones que nosotros creemos que son las mejores para que nuestros hijos obedezcan, si damos una instrucción, una orden y como dice ahí, o el padre se da por vencido o simplemente hay una discusión tan álgida que como siempre yo digo, el último que va a hablar es el niño, el que tira la puerta, el que se reconfuña, el que puede decir inclusive la grosería, pero también pueden llegar a situaciones muy, muy peligrosas que es la violencia. Y entonces volvemos a nuestra diapositiva anterior, la dinámica familiar se encuentra destruida. ¿Por qué? Porque la madre se puede meter al medio y decir entonces es mi hijo o es la madre que trata de esta manera al niño porque también las mamás tienen la paciencia con mucha facilidad y son las que más constantemente son las que repiten y repiten y repitan las cosas y pero tienen muchas cosas que hacer entonces se olvidan que lo dijeron que amenazaron o comprometieron. Este encadenamiento que nosotros vemos aquí que me encanta siempre mostrarlo nos avisa lo que no tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es lo que deseamos el niño cuando la conducta no es prendida todavía se les explica yo necesito que hagas esto por esto, por esto y solamente te lo voy a repetir una sola vez. No dos, no tres, no cuatro, una. Las preguntas vienen ahí ¿y qué hago si no me obedece? Los psicólogos normalmente le decimos a los padres usted es la autoridad autoridad no significa grito autoridad no significa pego autoridad significa tener una voz firme un gesto corporal que nos diga yo soy la autoridad y tenemos que instigar al niño a que obedezca pero ¿qué sucede? Cuando esta conducta está como amarrada de tantos años de haber hecho lo mismo inclusive desde muy pequeñito desde el año de edad dos años de edad hacemos lo mismo tres años de edad hacemos lo mismo y estamos yendo al psicólogo a pedir ayuda a los siete, ocho, nueve, diez, once años ¿cuántos años el niño aprendió o el adolescente aprendió a que tenía que el padre o madre gritar diez veces en un tono que él espera que lo hagan con una mirada matadora y recién ahí bajo esa amenaza lo va a cumplir? Si es que lo cumple y si no lo cumple lo único que va a hacer es desafiar esperando esperando qué es lo que va a pasar si lo que esté esperando el joven o el niño inclusive de siete o ocho años con un temperamento muy fuerte es bueno ya me dijiste que me vas a quitar ahora estoy esperando que me quites el niño y si el padre lo cumple lo desafía lo empecha como dicen ahora los chicos gritan amenazan porque lo que ellos esperan es que el padre no cumpla con lo que había dicho pero también existe otro error pobrecito me da pena es lo que me dicen lo castigue mucho tiempo ¿qué te parece si le voy cambiando lo que le dije que le iba a quitar el juego? no si usted lo dijo se cumple por eso es que se recomienda que los castigos las consecuencias en estos casos no sean pues de un mes ni de un año ni de tres meses porque no se van a cumplir es algo que no lo vamos a hacer los castigos o las consecuencias tienen que ser inmediatos y tienen que cumplirse ¿quién sufre más acá? el padre o la madre ¿no? el padre está muy furioso la madre muy ansiosa el niño llora podemos escuchar que tira cosas que rompe cosas porque no está furioso por no haber conseguido lo que había pensado y claro cuando esto esta conducta se observa en jovencitos de 11-12 años es bastante preocupante porque muchos llevan a hacerse daño en la búsqueda de la atención y es ahí donde los padres por miedo a que se dan daño por miedo a que les pase algo cedemos y decimos ya pero no importa que no se entere tu papá ¿no? un ratito te voy a dejar jugar o es para el partido o los campeonatos que tienen y entonces ¿qué hace el chico? ¿sabe qué? jalándose los pelos golpeándose a veces cortándose haciéndose daño gritando va a conseguir lo que quiere cuando tenemos jovencitos ya que han aprendido este encadenamiento de comportamiento y que van en una autolesión entramos pues a otro tipo de comorbilidades o sea lo que pudo haber sido algo sencillo que lo podíamos manejar cuando eran pequeños conforme pasan los años y nosotros los padres que caemos en este juego por cansancio por afectado por saturación por pandemia por lo que sea podemos crear sin querer este trastorno que poco a poco se convierte en algo complejo en algo delicado y que después trae otras consecuencias la siguiente diapositiva y entonces nos preguntaríamos ¿y desde qué edad puede aparecer este trastorno y hasta cuándo dura? existen investigaciones que nos dicen que puede iniciarse entre los 1 o 3 años de edad y créanme que no es tan raro encontrar un niño de 3 años con altos niveles de irritabilidad a veces a veces estos niños hacen un berrinche tal se ponen tan furiosos la mirada les cambia tiran cosas se hacen daño porque no se satisfacen sus placeres inmediatos muchas veces los médicos los psicólogos dicen hay que esperar que pasen los 3 años porque hay un proceso de evolución y es verdad entonces acá vendría la pregunta primera que hicimos todos los berrinches con forzamientos oposicionistas pataleta entonces mi hijo está dentro de este trastorno no porque muchas veces los niños pequeños en su proceso de crecimiento y desarrollo y adaptación y mucho más aún en este momento en esta pandemia que estamos un año prácticamente aislado con poca socialización con los niños que no van al colegio no salen a los parques o si salen hay con muchas restricciones no hay una actividad física podemos ver que los niños pequeños están altamente irritables porque necesitan energizarse hacer actividades socializarse porque es parte de nuestro proceso de crecimiento pero cuando nos debemos preocupar cuando esta conducta persiste hay una palabra que dice cuando un problema tiene solución ya no es un problema entonces cuando nosotros tenemos a un niño pequeño que tiene conductas de irritabilidad explosividad pero que nosotros podemos manejarlo también de actividades mucha más gente ahora hay que tratar de que los niños tengan más actividades físicas que jueguen porque lo necesitan y de esa manera podríamos como que activar relajar el estado de ánimo de estas criaturas y esto pasa es algo situacional pero cuando nosotros tenemos un niño que los padres lo sacan o juegan con ellos tratan de ponerle todas las actividades para que no se aburran y mantenemos una conducta de irritabilidad ya es un alerto obviamente a la edad más o menos de los tres años hacia adelante es donde ya se va a poder diagnosticar este trastorno y nuevamente vuelvo a repetir como lo identificamos con un alto nivel de irritabilidad explosividad demandantes pero esta conducta debe ser persistente es decir se mantiene en el proceso ¿hasta cuándo? bueno hay muchos adolescentes con esta conducta y también en la adultez por supuesto hay adultos muy impulsivos muy oposicionistas muy conflictivos ¿no? obviamente esto ya no es ya no es un trastorno que viene solo ya vendría con como árbidos un trastorno de personalidad que sería otro rubro de conversación entonces ¿desde qué edad? sí hay que observar a nuestros niños hay que observar la demanda de este momento he visto muchos padres que contratan profesoras de nido que van a las casas profesoras de talcón cuando actividades físicas salir correr box fútbol necesitamos si estamos entre el espalda y la pared ¿lo sacamos o no lo sacamos? necesitamos activarlo necesitamos que estas energías se canalicen como lo voy a repetir si nosotros vemos un cambio a nivel anímico de nuestros niños entonces es parte de un proceso de adaptación al sistema que estamos teniendo pero si esto sigue persistiéndose ya nos llamaría como una alerta para después buscar ayuda la siguiente por favor si mi hijo presenta estas conductas ¿puede presentar otro tipo de problemas? cuando recién comenzamos esta conversación le dije que el Instituto Latinoamericano del Comportamiento cuyo nicho principal es el TDAH con TOD ese es nuestro nicho de trabajo es ahí nosotros tenemos años de experiencia con un equipo de profesionales trabajando a las diferentes edades inclusive con orientación a los padres y también a los maestros aunque sea en estos momentos de forma virtual también los ayudamos a orientarlos frente a las conductas que se pueden estar observando en el proceso de la virtualidad el trastorno oposicionista desafiante no viene solo normalmente es una coocurrencia bidireccional con el trastorno déficit detencional e hiperactividad y vamos a explicarlo los chicos que tienen el diagnóstico de trastorno oposicionista desafiante el 70 al 80 por ciento hay que evaluar si detrás de esto no hay también una comorbilidad con el TDAH o sea el 70 al 80 por ciento de sujetos que presentan el trastorno oposicionista desafiante tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad entonces los colegas los profesores los padres a veces dicen no eso no tienen porque en una familia de TDAH no se identifica con mucha certeza los síntomas porque toda la familia es hiperactiva toda la familia puede ser explosiva puede ser una familia de múltiples actividades toda la casa se maneja en función a las características de interés entonces pasa desapercibido pero lo que no pasa desapercibido es cuando alguno de los familiares o alguno de los chicos es muy explosivo y si nos vamos a ver la muestra de trastorno con déficit atencional e hiperactividad entonces vemos que el 40 por ciento de los chicos que nosotros podemos diagnosticar principalmente aquellos que tienen la combinación hiperactiva impulsiva pueden tener un trastorno de oposición importante saber este dato para hacer un diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente de este estilo pero además también qué cosa nos dicen las investigaciones las investigaciones nos dicen que los jóvenes los adolescentes que tienen el trastorno de oposición el 45 por ciento puede estar pasando por una depresión y un 42 por ciento por una ansiedad y un 68 por ciento puede tener un trastorno de control de los impulsos y aquí en trastorno de control de los impulsos también tenemos los problemas de alimenticios y lamentablemente los problemas de adicciones entonces cuando nosotros los psicólogos tenemos a un paciente que ha sido diagnosticado con trastorno oposicionista desafiante vamos a darnos cuenta que son muy ansiosos la ansiedad la frustración los lleva también a las altas demandas de preocupación y por ende a la explosión y la depresión también puede venir acompañando este trastorno principalmente lo vamos a encontrar en los adolescentes ¿no? la siguiente y este trastorno se observa solo en varones es más en varones es increíble en nuestra experiencia de los años que tenemos nosotros trabajando con una población infanto-juvenil podríamos decir que el 80% de nuestra muestra provacional son varones sin negar que tenemos niñas pero en este trastorno los estudios nos dicen que hay cuatro niños a una niña que presentan este trastorno en las niñas cuando estaba sacando información para hacer este conversatorio me llamó la atención y me reí que son más verbales y son más pleitistas también son hirientes nosotros hemos tenido casos de jovencitas con trastorno déficit atencional con trastorno posicionista desafiante con un problema de control de impulsos con problemas de alimentación pero en la hora que se enfrentaban a los padres la discusión verbal era muy hiriente muy malévole en muchos casos muy triste para los padres pero los padres lamentablemente también responden de la misma manera ante estas conductas porque llegan a un momento de saturación la familia se satura de tener a un jovencito o a una señorita o a un niño que todo el día grita no se molesta tira cosas insulta hiere hace daño muchos padres me dicen me duele lo que me dicen mis hijos sí obviamente sí por supuesto que sí totalmente de acuerdo duele pero ellos después que se calman y sienten la culpa también les duele algo que mi experiencia he ido observando en los años que vengo trabajando el trastorno con déficit tensional y todo es que muchas veces cuando estos jovencitos o estos niños llegan a la curva más alta de la crisis de la cole las conductas que ellos ejecutan muchas veces no se recuerdan los padres dicen es imposible que no se acuerden y muchas veces ellos dicen no me acuerdo lo que es porque hay una obnivelación en el momento de la furia porque ellos llegan a la furia y eso es lo peligroso o hacen daño o se hacen daño y eso hay que tenerlo siempre en cuenta en los años que vengo trabajando con nuestra muestra observo muchas veces que la impulsividad es una de las condiciones que más dificultades nos trae en un trabajo terapéutico muchas veces por la impulsividad cognitiva el niño piensa en lo que quiere hacer se emociona en lo que quiere hacer y ejecuta esta conducta para lograr su meta objetivo sin darse cuenta de lo que tiene por delante entonces empuja tira chanca rompe insulta por conseguir lo que quiere y después lo niega y dice es que yo no fui entonces los padres me dicen esa es tan mentirosa o mentirosa lo estamos viendo y dice no soy yo en mis años observé hace muchísimo tiempo cuando teníamos grupos de 4 o 5 preadolescentes y hacíamos este role playing de emociones me acuerdo mucho que jugando entre la paciencia y la cólera que eran niños que hacían estos guiones la paciencia perdió la paciencia o sea se enfureció y se arrebató contra la cola ya se imaginan en esos momentos las dos psicólogas estamos ahí tuvimos que detenerlos calmarlos pero esto estaba filmado ¿no? siempre con el consentimiento de los padres pidió una sesión individual al niño que se había molestado álgidamente y había agredido a su compañero y le presenté el video y algo que me llamó la atención y me quedó como una lección fue que me dijo ¿es eso yo? no puede ser dijo Merita yo no soy ese niño porque se veía que se había transformado la mirada a su cuerpo la actitud la forma de atacarlo realmente felizmente estábamos los adultos se lo tuve que poner dos veces esta escena y al final me dijo llorando no puedo creer lo que he hecho y ahí también me entró una hipótesis cuán conscientes estamos de lo que hacemos cuando perdemos la presencia cuando entramos en estado de furia cuando los padres ejecutan una consecuencia tan fuerte y ellos a veces se sienten ofendidos atacados porque creen que lo que han hecho es correcto una situación que entra en terapia pero el proceso familiar y el proceso del niño este trastorno como miraremos después tiene que trabajarse junto con la familia pero la familia tiene que colaborar porque si no los cambios no se van a dar la siguiente por favor ¿qué factores de riesgo hacen de que este trastorno se intensifique más? el entorno que rodea al niño es muy importante y acá podemos ver la violencia familiar las discusiones que pueden tener los padres la violencia verbal o física que pueden tener la familia y el niño es un testigo de violencia puede activar estos chicos desarrollen este tipo de trastorno la inconsistencia de las reglas el estado emocional de los padres padres depresivos padres altamente ansiosos irritables padres TDAH que ellos mismos se identifican pero no pueden regular sus emociones el mismo comportamiento de los padres en este momento de no hacerle caso a los niños por las redes sociales porque hoy en día tenemos que trabajar también puede ser un factor de riesgo para este trastorno el apego inseguro que es un factor tan importante donde el niño al darse cuenta que no se siente protegido por sus padres va a crear esta inseguridad esta ansiedad que tiene el niño enfrentarse a situaciones tan riesgosas y no confiar en sus padres padres permisivos padres que ceden a todo para evitar que sus hijos sufran no tengan un trauma o sufran por su pobre autoestima total error total error acá no tenemos que tengo muchos padres que dicen pero como no le voy a dar pobrecito sufre mucho que va a pasar después la pregunta es que va a pasar después de usted y de ese niño o de ese joven cuando la vida en la vida no consiga todo lo que él quiere no sabe frustrarse no sabe enfrentarse no le damos los factores de protección para que pueda enfrentarse a la vida yo tengo un mensaje siempre que lo digo a mis pacientes no criamos hijos para una buena nota y para que descubren en el colegio y para que tengan las mejores notas y vaya a la mejor universidad criamos un ser humano para la sociedad porque va a tener que enfrentarse con los instrumentos que nosotros les damos tantos académicos tantos culturales tantos valores esos van a ser sus medios que se van a enfrentar a la vida y ellos van a tener los que aprender a utilizar la siguiente por favor factores protectores así como tenemos factores de riesgo que intensifican que esta conducta se deteriore más y nos lleve inclusive a otros trastornos asociados tenemos los factores protectores y dentro de ellos vamos a hacer la comunicación asertiva la comunicación abierta pero la comunicación asertiva no es que el niño nos pida permiso para insultarnos la comunicación asertiva es aprender a escuchar aprender a respetar la opinión de la otra persona y aprender a decir nuestros propios sentimientos pensamientos y opiniones con el respeto que merecen las personas la comunicación asertiva es algo que no se practica en la actualidad y eso lo tenemos clarísimo nosotros en nuestra sociedad vivimos en una sociedad agresiva mientras más aislados estamos de un vínculo social más agresivo nos podemos poner más ansiosos y la comunicación asertiva ahora que los padres están unidos que están juntos que podemos estar compartiendo una mesa es escuchar sin criticar los adolescentes dicen yo no le puedo decir algo a mi familia porque me van a criticar los adolescentes tienen una etapa muy delicada es una etapa y son los más podríamos decir afectados en este momento porque el adolescente necesita socializados pero cuando el adolescente comunica sus experiencias sus emociones lo que vio en la televisión ahora lo mínimo que tienen ahora es mirar youtube los influencers los padres no critican no sabemos escuchar pero si sabemos criticar somos sobreexigentes queremos que los chicos todo el día estudien o todo el día tengan actividad para que no nos molesten o tienen que estudiar todo el día para hacer las mejores notas o tienen que obedecer inmediatamente en la rigurosidad que yo lo estoy diciendo porque he dicho y yo lo mando miren lo que digo es diferente de una orden pedir una indicación que decir estoy diciendo estoy mandando y yo quiero que tú me obedezcas porque me da la gana si no nosotros somos sobreexigentes con nuestros hijos ellos nos van a responder mal una cosa es hablar con firmeza y con consistencia y con respeto y otra cosa es ser crítico autoritario rígido con grosería con insultos y con hostilidad porque entonces el niño va a aprender de la misma manera recuerden que nosotros educamos con el modelo no con las palabras consistencia significa de lo que digo se cumple pero es una una norma que está conversada con la familia yo soy consistente con lo que estoy diciendo yo soy consistente con lo que te digo pero a su vez soy consistente con lo que digo y con lo que hago porque tiene que haber una relación entre mis palabras y mis actos ser firme con lo que yo te digo respetar el ritmo del niño ¿qué significa? hay niños que tienen velocidades diferentes para procesar información para poder responder pero nosotros queremos sobre exigirles para que sean los mejores niños del mundo si yo no manejo mis emociones como adulto ¿cómo van a manejar sus emociones nuestros hijos? lo primero que los padres debemos saber es manejar nuestras emociones pedir ayuda si no lo podemos hacer tuvimos un webinar con la doctora Fiorella Rusca el año pasado y justamente se habló de esto Padres 24-7 manejo de las emociones de los padres si ustedes quieren que sus hijos los respeten si ustedes quieren que sus hijos se comuniquen con ustedes abiertamente si ustedes quieren que sus hijos crezcan en confianza por favor manejen primero sus emociones y lo pongo ahí educación por modelo yo no le puedo decir a mi hijo no grites y yo te grito no me insultes y yo lo insulto en esta casa todos nos respetamos y yo les falto el respeto a la madre a los hermanos y a las personas que están a nuestro alrededor aplicación de consecuencias lógicas muchos padres si el niño no come le quitan el juego por ejemplo ¿qué tiene que hacer la comida con el padre? nada las consecuencias lógicas significa que están relacionadas con la conducta si el niño tiene una o dos horas para jugar aunque eso es poco en estos momentos ahora tienen cuatro o cinco horas y se sobrepasa del tiempo programado bueno el siguiente día perdió el tiempo que él usó indebidamente eso es una consecuencia lógica establecer límites de forma adecuada muchos padres en su rigidez se extralimitan en las cosas que dicen por ejemplo las niñas de trece años a dormir a las ocho de la noche imposible no pueden usar más los electrónicos porque a las siete tiene que guardarse todo cuando los adolescentes se comunican hay que permitirles cierta libertad pero con regulación ¿qué significa? nueve y media de la noche quizás o diez de la noche se apaga el celular algunos padres se los tienen que entregar porque los chicos suelen jugar de noche pero tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que decimos los padres dicen tú no puedes usar esto pero los padres en la comida hablan por teléfono ven sus whatsapps y la regla en casa es en la mesa no se usa los electrónicos entonces nos estamos cumpliendo con nuestras propias reglas reconocer los errores con buen humor muchos padres son hostiles con sus hijos cuando ellos se equivocan también se usa la forma del buen humor para corregir a nuestros hijos también se usa la metáfora también se usa el chiste para poder corregir a nuestros hijos para poder conversarles los chicos recuerdan más una palabra bonita un gesto bonito una gracia una metáfora que un insulto la siguiente por favor ¿cómo afectó la pandemia COVID-19 en nuestros hijos? súper importante si las conductas existían antes de la pandemia o sea la hostilidad la irritabilidad el molestarse rápidamente el perder la paciencia obviamente estas conductas se han intensificado posiblemente muchos de los personajes nos escuchan sus hijos han sido ya diagnosticados con algún trastorno del neurodesarrollo podríamos hablar del autismo podríamos hablar del TDAH podríamos hablar del problema de aprendizaje indudablemente la pandemia la forma de estudio de la virtualidad puede haber incrementado la irritabilidad de los chicos y lo que se aconseja es que no dejen por favor su tratamiento aunque sea de forma virtual y siempre estar en contacto con su médico tratante sea neurólogo pediátrico neurólogo o psiquiatra que vamos a ver entonces si las conductas existían antes de la pandemia y estos niños ya tenían las características antes señaladas que se va a incrementar totalmente la irritabilidad se va a incrementar la violencia se va a incrementar la inatención la hiperactividad y la impulsividad se va a incrementar los problemas de sueño se va a incrementar la ansiedad se va a incrementar el uso de los electrónicos esto es lo que se ha visto en estudios que se están haciendo desde el año 20 para poder comprender lo que nos toca vivir ahora en la salud mental y si no existían estas conductas o eran esporádicas y fácilmente manejables o sea niños normal los niños también pelean los hermanos se pelean discuten pero es manejable como una conversación como una consecuencia lógica los chicos se adecúan no pasa nada pero se ha visto que también han aparecido síntomas ansiosos también ha aparecido características de irritabilidad en los niños problemas de conducta no estoy hablando de trastornos de conducta los trastornos de conducta ya van en el rompimiento de las reglas también de la sociedad acá los problemas de conducta son los problemas que cualquier tipo de niño nos va a presentar como llanto para ir a dormir llanto para comer el hermano le quitó un juguete o el adolescente quiso jugar y no hubo buena buena señal de internet pero esto se maneja y no pasa nada pero en este momento esas conductas se han incentivado también hemos visto que hay cambios de estado niños tristes niños aislados niños que ya no se comunican con sus amigos por Zoom porque es la única forma que tienen por Google Meet se han aislado pueden haber rasgos depresivos en los chicos los padres tienen que estar observando cambios en alimentación o están comiendo demasiado justamente por la inactividad no tienen nada y que comienzan a comer a rebuscar todo lo que hay en la refrigeradora y los cambios de estado del sueño obviamente si juegan más electrónicos ustedes saben que el problema de la luz azul de los electrónicos va a alterar el sueño entonces duermen tarde se levantan tarde tienen un problema de alimentación y todo esto se entra en un círculo vicioso últimamente muchas personas se estamos engordando es la inactividad que tenemos todos si nosotros los adultos que tenemos otras formas de poder canalizar nuestros estados de ánimo imagínense los niños inclusive los estados de ánimo del adulto terminan canalizándose hacia los niños y eso es lo totalmente inadecuado entonces nos afectó la pandemia y lamentablemente como esto lo estamos mirando no tiene todavía un término posiblemente los próximos años tengamos una gran pandemia de salud mental y eso es algo que ya lo sabemos ya lo venimos mirando casos de ansiedad los traumas la depresión los problemas del videojuego los problemas de impulsividad obviamente los especialistas en salud mental tenemos que estudiar mucho conocer mucho los cambios que van a haber en toda esta población infantil juvenil la siguiente ¿qué debemos hacer? obviamente es muy fácil decirlo y muy complicado ejecutarlo sí tenemos padres cansados tenemos padres saturados padres depresivos padres ansiosos padres irritables padres explosivos padres que tienen que trabajar más de 12 horas porque el trabajo virtual ahora se ha extendido más del tiempo laboral que teníamos antes si antes los psicólogos pedíamos por favor necesitamos tiempo con sus hijos ahora el tiempo existe pero es un tiempo que a veces también es relativo porque los padres se encierran en sus dormitorios a trabajar lo tienen que hacer y los niños deambulan por la casa cuidados por otra persona así que existiera y si no tenemos que turnarnos ¿no? turnar cómo poder entretener a estas criaturas así estén en un trabajo virtual porque el trabajo virtual no es de 8 horas ellos tienen espacios de entretenimiento de descanso porque es obvio los maestros también son seres humanos también se cansan también se saturan y ellos tienen que preparar todos los días una clase para estos niños ¿no? entonces ¿qué debemos hacer? para los padres de familia les recomendamos mejorar sus habilidades en crianza positiva todo lo que les he venido diciendo aprender a conversar con un niño aprender a no elogiarlo tanto sino a enfrentarlo a pequeñas conductas de triunfalismo donde ellos mismos logren sus propios objetivos ellos mismos se van a sentir muy contentos el ser humano no es elogiado todo el día pero si intentamos incentivarlos para que logren un triunfo un objetivo meta en el día a día incrementar habilidades para la resolución de conflictos y de problemas aquí tenemos que comenzar primero con los padres como les venía diciendo el estado de ánimo de los padres que no permite que resolucione adecuadamente la problemática de sus hijos no nos va a ayudar los padres tienen que aprender hay muchos manuales en estos momentos tenemos la capacidad de entrar a cualquier tipo de talleres no solamente en el Perú la libertad de la tecnología nos permite entrar a varias partes del mundo es encontrar buscar cómo tengo yo que cambiar mis formas de afrontamiento de los problemas dentro de mi casa dentro de ellos pues las habilidades sociales con sus hijos las habilidades de mejorar los conflictos buscar soluciones que también los psicólogos lo hacemos en asesoramiento de las familias súper importante que los padres ambos no uno ambos claro en casos de familias uniparentales obviamente uno de ellos es el que ingresa a la terapia muchas veces tenemos familias que solamente son madres o padres solteros ¿qué pasa con el niño y adolescente? bueno desarrollar una comunicación afectiva si los padres aprenden a comunicarse con sus hijos los niños van a aprender a imitarlos si los padres aprenden a solucionar problemas a buscar diferentes soluciones a enfrentar las consecuencias de cada una de estas soluciones volver a buscar soluciones si es que una de ellas no funciona entonces los hijos también van a aprender por imitación habilidades para el manejo del enocuo es muy importante que los niños tengan terapias algo que yo recomiendo en estos momentos por la pandemia son las actividades físicas muchos me dirán los chicos no pueden salir los profesores no pueden entrar a las casas pero aunque nos parezca raro hay deportes por Zoom necesitamos que se muevan las actividades físicas también son importantes en los chicos pero créanme que también hay algo importante que podemos hacer con los jovencitos tener actividades domésticas dentro de la casa que les demanden entretenimiento increíble podemos limpiar las bayonicas con cepillo de dientes limpiar todas las conexiones de las enchufes con un bañito húmedo limpiar las paredes no les gusta al inicio pero van a encontrar manejar su enojo buscar manejar cómo soluciono yo esto que me aburre ahora cómo lo puedo cambiar por algo placentero establecimiento de reglas claras los niños tienen que saber que en un hogar hay reglas en una sociedad hay reglas aunque veamos distorsión en nuestra sociedad es verdad podemos decir mucho educar a nuestros hijos pero la sociedad nos impone la violencia y la agresión pero los chicos tienen que saber que hay un establecimiento de reglas dentro de la casa pero estas reglas se cumplen para todos no es para un solo niño es para todos los niños de la casa y es para los padres también a veces los padres ponen las reglas pero ellos no las cumplen uso del estilo positivo en la regulación esto en el nivel terapéutico lo aprenden los chicos con dinámicas ahora tenemos que usar cuentos tenemos que usar videos tenemos que usar juegos con los chicos porque no tenemos otra forma de trabajar más que la virtualidad y en algunos casos se está trabajando en forma presencial y el aprendizaje social que hoy está muy minimizado porque los chicos aprenden por la virtualidad a observar a otros compañeros pero es importante que el aprendizaje social es la emulación de otras conductas sociales porque en el juego por ejemplo es lo mejor que puede tener un chico es la mejor terapia es aprender a jugar en el juego de presencial hay reglas hay tolerancia hay afrontamiento hay solución de conflictos hoy en día los niños juegan solo con los videojuegos pero ahí también vemos que ellos se pelean con los pantallas cuando nosotros veamos que un jovencito se pelea con el monitor tira las cosas tenemos que encender el foco de la alerta ¿qué le está pasando a nuestro hijo? que en un juego que supuestamente debería ser de entretenimiento termina enfurecido es una buena pregunta para los padres que observan que sus hijos no dejan de jugar porque lamentablemente la conducta de consumo en los videojuegos ha aumentado en algunos casos podemos tener una conducta adictiva podríamos estar en ese proceso pero no todos los niños que juegan van a tener una conducta adictiva pero es una conducta de consumo el problema de estos juegos es que altera mucho a los niños entonces no duermen bien porque normalmente estos chicos piden que sus juegos son en la medianoche en la madrugada son de 3, 4 horas 5 horas 6 horas esto es muy irritante para los chicos va a cambiar del estado de ánimo y los padres dicen si está jugando me deja tranquilo es verdad pero miremos las consecuencias el estado familiar miramos acá que la familia también tiene que entrar en un apoyo familiar para aprender a afrontar las dificultades que este niño puede traer con este tipo de trastorno en la actualidad también existen terapias familiares a nivel virtual y la parte escolar que aunque no la tengamos en forma presencial también es importante que el maestro que está al otro lado de la pantalla tenga la capacidad de ser empático y motivador los chicos en la actualidad buscan mucho mayor dinamismo en sus clases de verdad a veces las clases son bastante tediosas y los chicos se aburren por eso apagan las pantallas traen al perro para que conozcan en las clases a sus hermanitos los últimos que le han comprado los chicos quieren socializarse los maestros tienen que ser motivadores sabemos el trabajo que cuesta es tener una clase es tener una toda una instrumental previo para trabajar la tecnología y mantener la atención de nuestros chicos también tenemos que entender a los maestros el manejo de aula obviamente los trabajos grupales son muy importantes en este momento aunque lo sabemos por su es muy importante que los profesores hagan pequeños grupos grupos de 3 o 4 niños veo que lo hacen constantemente dando los formatos de trabajo para que aprendan a la comunicación no pierdan de dejar de comunicarse hoy día escuché algo muy agradable de un adolescente que me decía me gusta almorzar con mis compañeros pero almorzaban todas mirándose la pantalla pero es una forma de socializarse y de verdad hasta eso es gracioso se cuentan chistes vuelven a activarse vuelven a vivir lo necesitan de verdad sesiones escolares mejorar relación con los pares yo les sugiero a los maestros que si tenemos a un niño con ira con furia con cólera con desánimo con desregulación hagamos una sesión individual aunque sea de 30 minutos para conversarlo para motivarlo para darle un temario previo y decirle prepárate acá yo te ayudo dentro de tantos días tú vas a exponer tratar de que tenga el conocimiento del tema para que se sienta triunfador que eso es lo que más necesitan los niños sentirse que han logrado una meta y eso también va a minimizar la irritabilidad y el enojo veamos creo que ya estamos acabando creo que tenemos otra pantalla más bueno el Instituto Latinoamericano del Comportamiento les da las gracias nosotros seguimos trabajando en la virtualidad nosotros tenemos que tecnificarnos y estamos muy agradecidas por los acogidos por los pacientes por las familias que tenemos por la confianza de los médicos neurólogos y psiquiatras por la confianza de los padres nosotros estamos aquí nos pueden escribir al correo nos pueden escribir a lo whatsapp estamos totalmente a su disposición para poder ayudarlos orientarlos porque no es fácil acá tengo una pregunta que dice ¿qué recomendaciones para docentes de estudiantes de 6 y 10 años? tener un trastorno posicionista desfaciante al otro lado de la pantalla no es fácil porque nosotros quisiéramos gobernarlos y ellos nos van a apagar la pantalla por eso que sugiero tener una sesión individual de 30 minutos motivarlos condicionarlos estos chicos quieren ser triunfadores estos chicos buscan ser atendidos entonces les damos un trabajo para que ellos se sientan un trabajo que a ellos les agrade por ejemplo les agrade el juego y tienen que hablar sobre relaciones sociales o algún sistema algún tema relacionemos con los juegos ¿por qué? porque los chicos tenemos que encontrarles la motivación tenemos que encontrar de que ellos se sientan útiles que el profesor les ha hecho caso muchas veces encontramos chicos que nos dicen levanto la mano y nadie me hace caso obviamente levantan la manito que está en el zoom gritan los profesores obviamente entendibles 20 pantallas 20 chicos apagan los micrófonos los chicos no se sienten comprendidos no se sienten atendidos no se sienten mirados ¿y qué hacen? apagan su cámara y se resisten a volver a comunicarse con el maestro vuelvo a repetir la virtualidad nos da la facilidad de poder comunicarnos con estos chicos de conversarles de hablarles de decirles qué tema te gustaría hacer cómo te gustaría trabajar y manejar el aula en el sentido del respeto hacia los demás algunos expertos en materia dicen que no debe haber castigo amenazas a los niños adolescentes ¿usted qué puede decir eso? totalmente de acuerdo las amenazas no se pueden dar porque las amenazas no cumplidas vamos a tener dos respuestas niños ansiosos a la amenaza van a ser más ansiosos pero no saben en qué momento este padre puede aplicar su amenaza a veces son amenazas muy deteriorantes con los adolescentes se vuelven más rebeldes nosotros ya no empleamos las palabras castigo como lo hacían antes empleamos consecuencias porque al chico hay que decirle que todo acto tiene una consecuencia los padres tienen que aprender a validar las emociones de sus hijos tienen que decirles yo entiendo cómo te sientes te sientes frustrado tienes cólera estás triste yo también me siento cansado yo también me siento frustrado pero tenemos que aprender a expresar estas emociones lo que pasa es que los chicos no tienen un manejo de sus emociones y esa es la terapia la terapia lo que hace es enseñarles a que aprendan a identificarlas primero y después a que aprendan a modificarlas no es fácil no es fácil para nadie nosotros tenemos que hablarle a los chicos tenemos que decirles todo acto toda conducta tiene una consecuencia y la consecuencia la tenemos que conversar de esa manera ellos también se ponen de acuerdo que es lo que debe tener como parte opción de reflexión me podrían poner la pregunta anterior los chicos con este trastorno deben ser medicados muy interesante pregunta en casos muy extremos y cuando viene un comor con un trastorno déficit atencional muchas veces los médicos neurólogos si los médicos psiquiatras los medican los medican con el sentido de bajar esta reactividad esta impulsividad y que tengan menos autogresión o agrega a manos de mal recuerden que la medicación es manejada por los médicos no por los psicólogos no por los padres los padres muchas veces usan lo que les dice alguna persona conocida o aumentan o aumentan y bajan las dosis de lo que les dio el médico esto no puede ocurrir lo que tiene siempre que conversarse con su médico siempre siempre el médico es la persona que va a estar de la mano con nosotros en ILC tenemos por costumbre y por protocolo mantenernos en contacto con los médicos ya sea por el correo mantenerlos actualizados a los médicos sobre el trabajo o el tratamiento que nosotros damos porque ellos los ven una vez cada tres meses nosotros los vemos una o dos veces a la semana los médicos neurólogos los médicos psiquiátricos tienen que formar un equipo con el psicólogo tienen que formar un equipo con la familia para poder conocer y poder ayudar a esta familia y a este alumno de tener una mejor calidad de vida y para los adolescentes que están en la etapa de relacionamiento con propósito de educación afectiva ¿cómo quieren conseguir sus novios o novias o se sienten atraídos con los adolescentes? ¿cómo se puede abordar el tema de los límites de trabajo de inteligencia emocional? etc. es una pregunta un poco confusa pero vamos a ver lo más importante no sé si la persona que me lo ha preguntado es una madre de familia lo más importante primero es la comunicación obviamente en estos momentos la parte vincular está bien deteriorante con los jóvenes muchos de ellos lo que quieren es salir a la casa de sus compañeros de sus amigos para ellos la pandemia no existe tienen miedo pero necesitan salir acá la comunicación vuelvo a repetir es muy abierta sí tenemos que sentarnos con nuestros hijos adolescentes y hablarles sobre la parte vincular con los enamorados los chicos necesitan tener una comunicación y comprender los riesgos es difícil los adolescentes siempre van a decir que todos lo saben todos lo pueden y ellos lo solucionan todo y la parte emocional obviamente vuelvo a repetir son los padres los que tienen que primero aprender a hacer escucha si no escuchan y critican recuerden que sus hijos nunca más les van a contar nada y van a buscar a otras personas para poder ser escuchados los padres tenemos que conversar con nuestros hijos no somos amigos de nuestros hijos somos guiadores somos consejeros estamos a su costado les damos guía pero necesitamos también activarnos con ellos los chicos tienen muchas necesidades y en ese momento se sienten totalmente aislados y totalmente solos porque la parte social ha sido cortada bueno muchísimas gracias a todos tenemos una hora con 15 de conversación este video que va a quedar colgado en el facebook para que ustedes lo puedan ver lo puedan compartir y también vean nuestra whatsapp en el messenger en el facebook en el instagram en todas las redes sociales que hemos aprendido a manejarlas para que ustedes se comuniquen con nosotros para una orientación para una cita estamos siempre a su disposición y muchísimas gracias sé que el tema es amplio largo he tratado de ser lo suficientemente práctica para que los padres de familia me comprendan pero este tema es un tema de investigación es un tema enriquecedor es un tema que tenemos que saberlo muchos los profesionales de salud mental porque creo que es lo que tenemos en este momento en alto nivel de incidencia muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por sus palabras muchísimas gracias por todo lo que ustedes nos dicen nos siguen y esa es la forma en que nos fortalecen a seguir trabajando adelante ILC siempre estará agradecido de la confianza de la manera en que nos buscan para poder tener orientaciones siempre agradecidos de ustedes siempre estaremos en comunicación a través de las redes sociales a través de nuestros teléfonos en contacto muchísimas gracias y muy buenas noches a través de las redes de las redes a través de las redes de las redes